Yo te necesito a cada momento, solo pienso en ti, lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz. Yo te necesito, amor como este sentido jamás te espera a tu nido, mi vida es vacía si tú aquí no estás, si no estás conmigo, me duele decirlo. Yo desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti, me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Si no estás conmigo, me duele decirlo. Desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, entre lo escondido. Te necesito, se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Yo te necesito. 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 Gracias por ver el video.